Música 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 Dios nuestro Tu tipo tu poder Lo hiciste todo de la nada Y desde los principios de la creación Modelaste a Roma Y a la mujer A tu imagen se ve caso y constituíste a cada uno como ayuda y compañía inseparable del otro, de modo que no fueran dos seres y uno solo, enseñándonos que nunca es listo separado que todo existe lo mismo. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones, mientras lo corte. ¡Gracias! 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 El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!